Los amigos y colegas se unieron al dolor de la familia Linares, quien en medio de un operativo de seguridad despidió al padre de familia, al hijo, al hermano, al periodista. Yo le pedí que se cuidara, le pedí que se fuera de aquí un tiempo y él me dijo que no, que él no lo iban a callar y que iba a morir en la raya, tal cual fue, ¿no? Armando fue acribillado en su casa frente a sus seres queridos. Era director del portal Monitor de Michoacán y hace menos de dos meses difundió un video luego de que uno de sus compañeros fue ejecutado por dos sicarios. Hay nombres, sabemos de dónde viene todo esto. El ahora oxiso confirmó que todo el personal de dicho medio estaba amenazado y acusó de que todo se debía a que han denunciado a funcionarios y políticos corruptos. Nuestra única defensa es una pluma, un lapicero, una libreta. Pero eso no fue suficiente para que se convirtiera en el octavo reportero asesinado en lo que va de este año en este país, por lo que los miembros de la prensa en las calles, en el Congreso e incluso ante el presidente mostraron su molestia. Hay rabia, hay impotencia por esta ola de asesinatos. Lamento muchísimo. El mandatario mexicano, al igual que en los demás casos, aseguró que ya investigan y que no habrá impunidad. No son crímenes de Estado. Son crímenes que han cometido bandas de delincuentes.